Lo que juega el Barça no juega ningún otro equipo en el mundo, eso seguro En el mundo, ya no en España, en el mundo Hombre, pues el grupo catalán la verdad es que está en el mejor momento, ¿no? Parece ser entre el Girona y el Barça, están bastante de arriba Sobre todo el Girona, últimamente, que es el que está despuntando más El Barça siempre ha estado ahí Y la clave, imagino, debe ser también un poco la cantera en el caso del Barça La inversión que está haciendo Y en el caso del Girona la inversión que tiene detrás Al final con el equipo del, con el grupo del Manchester que estaba ahí apoyando Pues bueno, ha hecho que mejore el equipo Pero al final también es un poco, ¿no? La idiosincrasia del Girona, el querer hacer un buen fútbol Y apostar por los valores del propio club Y que vaya hacia arriba un poco A ver, yo creo que sinceramente el fútbol catalán va a otro nivel, sinceramente Porque la Masía, por ejemplo, me parece la mejor escuela de fútbol del mundo Y el Girona está demostrando ser un equipo increíble este año O sea, sinceramente, yo lo veo jugar Y yo soy del Barça, soy de Málaga Y el Girona es un equipo que me gusta ver Porque es un equipo que juega muy bien Y además de eso, tiene un estilo de juego propio Que es lo que más me gusta a mí del fútbol catalán Que tiene un estilo de juego propio Como el Barça Que quizás le debe mucho a Johan Cruyff, creo yo Pero me parece que juega muy, muy bien Pues muy bien, muy importante, la verdad Que dos equipos de Cataluña, principalmente Estén primero y ahora mismo segundo Con opciones a igualarse a puntos A quedarse a un punto si ganan hoy O sea, que hoy vamos a ver un partido Prácticamente que ninguno Ninguno se imaginaba a principios de temporada Que fuese a jugarse el liderato Bueno, pues yo creo que esta temporada Los equipos catalanes pues están Pues como dominando más un poco la liga Esta temporada vemos el Girona Que está en racha, la verdad Lo vemos incluso a veces un poco mejor que el Barça Yo hoy vengo con miedo a ver el Barça La verdad un poco Pero bueno, yo los veo muy bien A los dos equipos El Real Madrid pues la verdad Siendo culé hay que aceptar Que siempre van bien, la verdad Y el Rayo Vallecano pues va tirando Pero bueno, yo esta temporada Veo a los dos equipos catalanes Pues liderando esta liga Pues que aquí en Cataluña Nos lo estimamos mucho Y hay una afición enorme Un vol catalán, té una buena base Bons clubs de formación Pero ahora mismo el Girona y el Barça Ya lo estamos viendo Segundo de la Liga y tercero de la Liga Se está demostrando Jugadores de la Masia Jugadores de la formación del Girona Veemos jugadores como Erick García Pedri, Gabi Jugadores que venen desde abajo Y bueno, ya se veu que el futbol catalán Está en una buena cantera Y están allá dalt Ya se veu Y si os lo fixeu Dentro de los seis del top Destacan dos equipos madrilenos Dos equipos catalanes Y dos equipos bascos Suposo que la feina S'està fent bé des de baix Y ya es això Pues aquí en Cataluña Nos gusta hacer un buen juego Y luchar hasta el final En todos los partidos Son las canteras Pero también el Girona Por el entrenador Y por el proyecto de club que hay Que este año está yendo muy bien Y estamos muy contentos en Girona El Girona este año Es lleno suerte lo que está haciendo el Girona Ha venido para consolidarse Y esperemos que dure mucho tiempo Y acompaña al Barça ahí arriba Sí, yo creo que sí Como afeccionado del Barcelona De toda la vida Me gustaría ver la garra Que veo en muchos jugadores del Girona Sobre el campo En momentos de la temporada En la que no Sí, es un poquito más De sentir los colores De pelear el partido Hasta el minuto 90 No está perdido Y eso lo tenemos que aprender Los equipos de Madrid Real Madrid, Atleti Pelear los partidos Hasta el último minuto Y yo como afeccionado del Barça Me doy de reconocerlo Pero es verdad Hay partidos que Que a los últimos No se nota el toquecillo de maldad La intensidad Como que bajan una marcha Exacto Y no terminan de matar los partidos Digamos Bando cero Digo Yo voy a seguir Hasta que no puedas jugar más Yo voy a ir al 4-0 Al 5-0 Sí, tío Para que no tengas opciones De ganar Y el Girona es un equipo Que hasta el final Va luchando siempre Y la verdad Que juega muy, muy bien Al final El Girona está Pues muy arriba Y ha llegado muy rápido Y creo que el Barça Debe aprender un poco De su estilo de juego Y todo Yo creo que el entrenador Ha hecho una buena faena Ha subido a un equipo De segunda Con ambición Y ha construido Más que un equipo Una familia Que al final Los clubes catalanes Son una familia Hacer unos buenos fichajes Prepararse muy bien físicamente Para estar en primera Y estar en el top De arriba Y también Bueno Un buen entrenador motor Un buen equipo técnico Y también Los aficionados Que tiran mucho Para eso Yo creo que al Barça A veces le hace falta Un poco de actitud Sobre todo Cuando hay derrotas O algo Pues sí que le falta Un poco de De más carácter ¿No? Y pues yo creo que el Chirona Es algo que tiene Y que algo que debemos Aprender de ellos Y ya está Yo creo que ya se está viendo Todo esto A lo largo de estas De estas jornadas Que llevamos De la temporada Somos de Málaga Y nos recuerda mucho Lo estábamos hablando Antes de hecho Nos recordaba Ese Málaga de Champions Que tanto ilusionaba En la Liga Nos recuerda muchísimo A ese equipo Sí En cualquier estadio Da igual que sea El Bernabéu El Camp Nou Peleaban los minutos Demostraban que se puede luchar Sin tener tanto nombre Exactamente Es un equipo Que al final Es un equipo ilusionante Es un equipo ilusionante Nosotros lo vivimos allí Y de verdad Que disfruten los del Girona Porque esas cosas No pasan todos los días Pasan pocas veces de la vida La verdad Mira el Málaga Para el segundo Los de Madrid Los veo A ver el Madrid El Madrid al final Es el Madrid Y en la Bellingham Que quieras o no Te puede terminar un partido Pero yo veo el Girona Y el Barça favoritos Primero o segundo Top dos Igual siempre Siempre están en la pelea Y hasta final de temporada Nunca se sabe Al final para donde Se decanta la balanza Así para uno o para otro Sobre todo el Madrid El Madrid siempre es el que Hay que estar atento Siempre están arriba Da igual en qué año sea Como sea Qué temporada sea el Madrid Siempre puntúa mucho Y bueno Es difícil Es difícil La verdad Luchar contra el Madrid Contra el Atlético Yo espero que al final de Liga Se desecho un poco más Pero bueno Veremos A ver El Girona Se enfrentará contra el Atlético Será un partido complicado Pero también confiamos mucho Depende de cómo vaya hoy Yo los veo muy bien Ahora O sea yo votaría que sí La verdad Siendo culé No me importaría Que ganas en la Liga Y la verdad Que me haría bastante ilusión Así que yo Yo espero y confío que sí La verdad va muy bien El Girona Y aunque yo sea el Barça El Girona también Al ser catalán Es un equipo Que nos gusta mucho Y a mí me gusta Que esté por arriba A ver Nosotros al final El club El catalán es Nosotros al Girona Lo vamos a apoyar Al español no Al final El español es el club rival El rival a batir Siempre Si pueden estar en segunda Mejor Ahí están bien Al final en Madrid Hay más rivalidad En Madrid Atlético Hay mucha rivalidad Pero bueno Barça-Girona Somos clubes amigos ¡Gracias!